Hablarte de mis héroes que me vieron crecer Desde Leo, que se hizo rey, hasta la princesa que rompió la ley Si me cuento atrás a mí, de qué no sabré Tal vez tú no podés bailar a mí, pero no podés bailar a mi, pero no podés bailar a mí Pero la princesa, la princesa, la papá por la superficie De la princesa, la princesa, la... Si me cuento atrás a mí, pero no podés bailar a mí, pero no podés bailar a mí Debo dejar de ser algo que no soy Yo loco, porque bitte lo estoy, duper de la vida que no hay Es que no quema tu sonrisa, da una pessoa que no anda la humilla Ven a partir de lo que quiero, porque tenemos que crecer En la segunda estrella a la derecha, todo respeto al amanecer Apriete aquello que te hace diferente, desespera su momento, por fin no era ese Ojalá se me venga, para ella, para mí va a estar mucho siempre Y tu alma hay que ser, y que nunca es algo más acerco Tú, sigue a la voz, de nada te quiero ser como tú Acuna patata que me deja de vivir, y va a vivir Tú, hay un amigo en mí, un patatito que me pierdo por ti De ellos a partir Para la ley que tiene su árbol, y el camino por el camino es el más fácil Es un marco de quito, eternamente agradecido No te desea decir que te dejarás, busca lo que es linda Escucha a tu corazón y no te darás Tú, es cariño, tú, es cariño, tú, es cariño, tú, es cariño, tú, es cariño Lo que siento es por el momento en el otro Te espero que te déjame lo todo Y la mejora su persona rosa Y la mejora ya, hasta el infinito y más allá Tú, sigue a la paz de maravillosa, solo una hermosa maravillosa Tú, sigue a la esposa más saliosa, déjela a toda costa ¡Ah, ah, ah! Que se me despierta ¡Uh, sigue nadando, sigue nadando! Quiero ser como tú Tengo una batata a mi bebé, te va a dormir ¡Uh, hay un amigo en mí! Dame amigo, yo te quiero morir ¿Qué te vas a vestir? Ahora que ya sabes que eres donde esperas Y me digo que a tus alejas les saben hablar Que a tus días sobrevolar Que la paz quieres revelar De ellos aprendí Que a tu miedo le fue mejor de aquí Que vivas siempre junto a mí ¡Uh, hay un amigo en mí! 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 Seguirá siempre junto a mí ¡Uh, hay un amigo en mí! Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias